Música Hola que tal, bueno en primer lugar disculpadme porque no haya contestado los comentarios estos días pero es que he estado muy liado de trabajo la verdad Bueno y vamos a dar un pequeño repaso de cómo llevo la temporada, ¿vale? Bueno, tengo que decir que en la primera apuesta, en la primera postura que he sacado he anillado un total de 26, ¿vale? Y ya muchas de ellas están con la segunda apuesta y algunas con pollo ya también Bueno, vamos a empezar por aquí Que esta va con la segunda apuesta Esta va con la segunda apuesta, la primera me dio un pollo y ahora está haciendo el nido otra vez Esta ha empezado su segunda apuesta, no, su tercera apuesta No, perdón, esta es su tercera apuesta de la cual me ha dado ahora dos pollitos Esta va con su segunda apuesta que tenía tres huevos Tres huevos creo que eran, sí, y me ha sacado dos pollitos Esta empieza su segunda apuesta y tiene ahora mismo cuatro huevos que se los tengo que mirar, se los he puesto esta mañana ya los suyos Esta tiene tres huevos No, perdón, esta tiene cinco huevos que tienen que nacer entre mañana y pasado Y le he dejado tres y ahora os explicaré a quién le he puesto los otros dos Esta tiene cuatro pollitos que los acabo de anillar esta mañana Esta tiene cuatro huevos que se los tengo que mirar y es su segunda apuesta Esta es su segunda apuesta de esta pareja de aquí, de la pareja número 8 Tiene cuatro huevos, tres pisados Vamos a la pareja número 12 Que en la primera apuesta me dio dos pollos y los asfixió Y ahora está en su segunda apuesta otra vez La pareja número 11 tiene seis huevos Que se los acabo de poner ahora mismo ya para que empiece con la incubación La cual ya tiene los pichones separados para que el padre los vaya alimentando con la rejilla Como veis, ahí está, tan precioso Y al padre lo que hace es que los alimenta a través de la rejilla Porque la madre ha empezado con la incubación Esta tiene cinco huevos, cinco huevos pisados para dentro de una semana Esta es la famosa, que os acordáis de los siete huevos Después me puso una postura de cuatro huevos y me dio tres pollitos Ahora os voy a enseñar por aquí De la pareja número 5 os he dicho que puso cinco huevos De los cuales los cinco estaban pisados Y les he puesto dos a la pareja del criguero y la canaria Porque como me estaba dando huevos claro Pues las voy a aprovechar por ahora para que me saque una postura La pareja de Juan me hace el nido, me lo quita, me hace el nido, me lo quita y ahí sigue Esta de aquí ya va a empezar con su segunda apuesta Que solamente me dio un pichón, que ahí lo veis, es precioso Ahí lo tenéis, se lo he dejado por ahora Porque no le está estorbando para nada a la madre Esta de aquí, el verdón que tengo solo, que lo tenía con la verdona Que al final la verdona, la pobre, se murió No pude salvarla Estaba demasiado enferma Me imagino que sería algún concidio o una megabacteria o un megaplano Cualquier cosa de esta y no la pude salvar Una pena, la verdad Esta, el mixto de verdón Que ahí se ve oscurito ahí, que está precioso Lo acabo de mellar esta tarde también Y ahí está Y aquí tengo algunos de reserva abajo Y el otro de la pareja de criguero con la canaria que no está haciendo nada Y aquí tengo todos los destetadores Mirad, he hecho una voladera como la que hizo Juan, ¿os acordáis? En un vídeo que tiene con las dos gaulas Y ellos se van pasando de un lado para otro Estos son todos los destetados que tengo ya Tengo un total de cuatro blancos Y el resto amarillos Ahí he dado, como están preciosos La verdad es que están muy bonitos Satisfechos en la primera postura Porque al final he sacado un total de 26 ejemplares Y ya he empezado con la segunda postura Que tiene unos cuantos más Ah, bueno, aquí tengo los otros dos Los rojos Que se están pigmentando ahora Que tenían que haber nacido totalmente rojos Y al final me han salido naranjas No los he pigmentado en condiciones Bueno, pues así va por ahora Mi cría, mi temporada